El pasado 20 de febrero, Joaquín Adrián Saman McGregor, abogado de dos asesores financieros que trabajaron con Manuel Barreiro, denunció que sus clientes habían sido perseguidos, sus oficinas, vigiladas y sus casas, cateadas por haber participado en la triangulación de fondos para la compra-venta de una nave industrial en Querétaro. Así fue como el abogado declaró que se había operado la triangulación de recursos. Dinero proveniente de empresas de Manuel Barreiro se trianguló por varios países y paraísos fiscales para llegar a una sociedad financiera llamada Tesorem, propiedad de mis clientes. De Tesorem salieron 54 millones de pesos hacia una empresa de México llamada Manhattan Masterplan Development, que fue la que formalmente compró el lote a Juni Serra. Manhattan Masterplan Development es una empresa fantasma. En su declaración ministerial, Alberto, uno de los asesores financieros reconoció que, en la propiedad Juni Serra, en realidad se realizó una supuesta mejora, que consistió en la supuesta construcción de naves industriales, cuyo costo se infló, lo que provocó que, en el avalúo de mejoras se obtuviera un precio mucho mayor a partir de esa simulación. En el primer tramo se transfirieron un total de 16 millones 054 mil 578 pesos que viajaron de México a la empresa Masa y Linn en Gibraltar. Posteriormente regresaron a México a través de la empresa Tesorem y de ahí se entregaron, en forma de préstamo simulado, a la empresa Fantasma Manhattan Masterplan Development. En el segundo tramo se triangularon 38 millones 750 mil pesos que se enviaron desde la empresa Diddle Food, de Manuel Barreiro, a una empresa canadiense con cuenta en un banco de Ginebra, Suiza, para después enviarse a las Islas Turcas y Caicos, mandarlos posteriormente a Canadá, para finalmente regresarlos a México a través de Aurora Private Fan, S.A. de C.V., la que a su vez transfirió el dinero a Tesorem y esta, a Manhattan Masterplan Development, la que finalmente adquirió el lote de 13.589 metros cuadrados, propiedad de Juni Serra, propiedad de Ricardo Anaya. Con información de en punto hoy.